Ay, aquí se diga, ay, yo te digo, vamos a desayunar con el escobo Ya, 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 ya Ella se prende, con ella vente Dale con la presidencia paciente Y a la sola, no tiene hombre Yo te loco, pues a ver, es un hombre Pero a la 2 de la mañana, caso de mirar de lejos Dómenes con una buena, ella dice Así como a la pinta y la gorro por los pelos Y alegro de pasar y grabar sin sero Bailando la chica, parece un pro Los que quieren despegar, no te les gusta mi flow 9G, MG, brilla el maico Baby, dime cuando quieras, todos con mi nombre yo Llevándolo de aquí Ella dijo Ya, tú sabes, como estamos, me confí Ella dijo Acá me sé, a reír, somos yo 9G, mami, te ya está listo La pregunta que le ven Por ejemplo, a la teoría que le ven Por ejemplo a la otra te le den La pregunta que le ven Call a la otra te le den La duda que le ven Yo le digo que lo que es Ella dice, dime a ver Que le vengo con todo Donde se puede la quince deõe Como Ghana y su plazo Mami, no respira Donde se puede la quince deõe Si se escucha que el 되는데 isiéturo Quiero prendo el culo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!